¿Cuáles son las actividades pedagógicas? Bueno, primero quería un poco presentarles la galería. Rolf se fundó en el 2009, hace cuatro años, y la galería se especializa específicamente en fotografía y en los límites de la fotografía. Esto quiere decir que trabajamos con artistas que utilizan la imagen como un fin o como un medio quizá para llegar a otras expresiones, pero que siempre trabajan con imágenes como pueden ser objetos o instalaciones. Han seguramente alguna vez visto un trabajo de Graciela Sacco, en el que utiliza tablas u otras cosas, pero básicamente mi misión como galerista fue focalizarme en un soporte que es la fotografía, y tengo el honor de representar hoy, estoy comprometida con un selecto grupo de artistas contemporáneos latinoamericanos, que promocionamos, estamos muy focalizados en la promoción sostenida a nivel local y a nivel internacional, tratando de promocionar su obra, llevándolo a ferias, a instituciones, en diferentes colecciones, o sea, hacemos todo un trabajo de gestión por la obra de estos artistas. Y básicamente la misión de mi galería es contribuir a la producción y a la apreciación del arte contemporáneo y, como siempre, como me gusta la fotografía, empujar los límites de las artes visuales. Bueno, un poco quería contarles cómo funciona la estructura de la galería. Nosotros, desde que yo soy cordobesa, donde yo vengo, no existía gestión de industrias culturales o algo que se le pareciera, entonces sí estudié relaciones públicas institucionales. Desde el principio siempre teniendo claro que mis eventos iban a ser las muestras y que básicamente lo que hay detrás de la gestión de un artista era un poco la comunicación, la promoción sostenida, la representación de estos artistas. Así que ellos iban a ser a quienes yo iba a promocionar, iba a ser su piar. Después me especialicé en gestión cultural internacional y finalmente hice un posgrado después de un máster de art business en Estados Unidos. Y cuando volví, me di cuenta que había como, paso a la siguiente para explicarles un poco, pero había un bache muy grande en el mercado entre la realidad que pasaban hoy los artistas y la demanda que había para sus obras. Y empecé con esto que yo llamo Rolfart, producimos contenidos artísticos. Esto significa que nosotros decidimos empezar produciendo la obra de nuestros artistas, sosteniendo los costos de producción de la obra de ellos, para después de eso poder empezar a promocionarlos, para tener obra, para poder mostrarle a curadores, para que sugieran proyectos, para poder exhibirlos. Y entonces empezamos a contactar personas físicas o jurídicas. Hoy tengo el gusto acá en la sala de encontrar a uno de mis primeros padrinos, Guillermo Roberto, que fue uno de los primeros que se asoció con nosotros y nos ayudó, por ejemplo, a producir la obra de Ananquea Cef en su momento. Y empezamos a producir y después surgió la exposición de YPF. Y de esta forma buscamos que el padrino también tuviera contenido por la galería con una entidad que lo ayudara o le significara una responsabilidad para nosotros promocionar las obras que ellos iban adquiriendo, posicionarlas y, ¿por qué no, cotizarlas? Y bueno, entonces dentro de la galería lo que armamos fue entonces armar la productora y para poder promocionar la obra de estos artistas y para poder asegurarles a estos padrinos su promoción nos dimos cuenta que era importantísimo estar en las ferias. Y para estar en las ferias había que tener una galería. Entonces, sin darme cuenta, la galería, o sea, Rolf Hart, que era esta estructura de productora, empezó a tomar la forma de una galería para poder adentrarnos o entrar en el circuito comercial también del arte y porque hoy por hoy las ferias son un punto de encuentro de múltiples públicos. Vienen curadores, directores de museos, coleccionistas, instituciones. O sea que realmente es un punto de encuentro muy importante. Entonces nos parecía importante poder estar y que nuestros artistas que estábamos produciendo también pudieron estar en esta feria y la mejor forma que encontramos fue armar la galería. Y por último armamos un área de extensión y servicio, que es de donde hacemos veces clínicas, encuentros con diferentes coleccionistas, con diferentes personas, pero básicamente es la idea tener un área de extensión y servicio para coleccionistas, para artistas y para instituciones. Bueno, un poquito quería contarles de que, bueno, con cuatro años de galería, estoy muy contenta, la galería creció mucho más rápido de lo que esperaba. Siempre dije que desde que empecé con la fotografía y que el día que llegara París Foto me iba a jubilar. Llegó más rápido de lo pensado. El año pasado fui mi primera experiencia en las ferias más importantes del mundo de fotografía. Y para mí fue un honor ser la primera galería argentina y la segunda latinoamericana en esa feria. Y acá estoy, no me jubilé. Así que sigo. Empezamos trabajando en Argentina, rápidamente empezamos a trabajar en Perú. Fue mi primera feria internacional, una feria especializada en fotografía. Colombia, Brasil, San Pablo, Río de Janeiro, México, Estados Unidos. Participamos en París Foto de Ley. Y además de todas estas ferias en las que estamos participando, continuamente tratamos de hacer gestiones para poder meter la obra de nuestros artistas en diferentes instituciones, en diferentes exposiciones. Entonces, vuelvo al ejemplo de París Foto, pero para mí es un orgullo. Fue para mí increíble poder llegar con una pata, si se quiere, comercial, como era la participación de una feria. Y una participación institucional, como fue llegar con una muestra en la Fundación Cartier. Primera muestra de fotografía latinoamericana, en la que saltaban todos mis artistas ahí dentro. O sea, los que llevé a la feria. Y estábamos en paralelo en dos espacios, uno comercial y uno institucional. O sea, esa gestión que logramos llevar a cabo realmente tuvo sus éxitos y fue realmente muy lindo. Y fue un gusto para nosotros, la presencia para mí fue un sueño. Yo llegué a París Foto y lloraba realmente porque digo, ¿quién me ha visto y quién me ve? Yo vengo de Córdoba y llegar con un stand que decía Rolf Hart en el Gran Palais en París. No es poca cosa. Por lo menos no para mí. También trabajamos desde la galería con diferentes plataformas. Como soy licenciada en comunicación, me gusta mucho trabajar con la comunicación y la promoción sostenida de los artistas que representamos. Entonces, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo de una de las plataformas con las que trabajamos digitales. Esto es Artsy. Y por ejemplo, muestro en un paneo general cómo, por ejemplo, en nuestra última feria que fue a Río 2014, presentamos 21 obras y tuvimos 7.136 visitas que miraron las obras de nuestra galería en esta página de 39 ciudades. Para cada feria siempre desarrollamos un montón de comunicación, trabajamos mucho con curadores en lo que es la producción de textos, de armar un brochure, de hacerles llegar, bueno, a la mayoría de algunos les ha llegado, pero trabajamos mucho en contener a nuestros coleccionistas y explicarles por qué nuestra propuesta, por qué cada obra que presentamos, de qué trata. O sea, nos es muy importante la producción de texto para poder contextualizar lo que presentamos. Y finalmente, la lista de los artistas que presentamos. Ananke Asef, que son todos artes visuales. Marcelo Obrowski. Aliana Lestido, una gran artista argentina. Graciela Sacco, un honor tener todos estos nombres de mi galería hoy con tan pocos años y con una confianza de ellos y una entrega que agradezco todos los días. Jacques Bedell. Gabriel Balanci, un genio. Milagros de la Torre, primera artista latinoamericana. Tengo dos minutos más. No. Facundo Asubiría, Reyes, Lautaro Bianchi, Santiago Porter, Miriam Galván, Tatiana Parcero y por último, Marcos López. Muchísimas gracias.